Muy buenos días, bueno hoy es domingo, 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 ¿qué domingo es? Domingo 8 de octubre, así que bueno hoy es domingo pero yo trabajo, trabajo de tarde es por la mañana, así que voy a hacer cocinas y os voy a llevar conmigo y nada, lo primero que voy a hacer es, me voy a poner más a la luz ir a la playa con la perra, no sé si vendrá mi madre, entonces llevaremos a los dos perros oiré yo sola, entonces llevo a la perra, voy hirviendo, lo primero que voy a hacer es comer algo porque la verdad es que me levanté con bastante hambre y nada, directos para la playa Pues ya estamos en marcha, mi madre no le apetece venir así que me bajo yo sola con la perra que la perra camina bien y el pluvitín al otro mío no camina nada, ahí vamos Hola Así que nada, otro día me bajo los dos pero hoy voy solo con ella Luego os grabo un poquitín en la playa Según os voy grabando cosas por el pueblo me va apeteciendo haceros ese vídeo que me pediste y sí que tengo yo ganas de haceros de enseñaros un poquitín mi pueblo pero como quería esperar a tener la cámara y a tener buen tiempo, ahora tengo la cámara pero el buen tiempo no sé si me acabará y bueno, buen tiempo y tiempo yo para hacer ese vídeo así que a ver cuándo lo hago porque la verdad es que me están entrando muchísimas ganas mirad ahí detrás, no lo veis, bueno tengo el ayuntamiento, voy a bajar ya, estoy bajando a la playa mirad, es que no sé si se podrá apreciar, no se ve bueno, luego sigo grabando un poquitín en la playa ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que no sé para qué me empeño en bajar a la perra a la playa porque no le da más cuando a lo bajo es que no... el agua le da miedo no me deja acercarme a la zona donde hay agua porque aquí entre las rocas a veces hay como charquinos no se quiere acercar tampoco no, ¿Faina? no lo ha suelto porque no me hace ni gota caso pero bueno, la verdad es que me parece atraerla, no sé por qué eso sí ella no se mojará las patas no jugará, pero olerlo huele... vamos todo la tía no hay nada vamos, cada poco es que me está pegando unos tirones para olerlo todo pero bueno ala, por lo menos disfruta algo la verdad es que vaya vistas más espectaculares, eh así da gusto estar en octubre vamos de retirada ya para casa que yo tengo que ir a ducharme y comer, trabajar y todo el rollo el día, el domingo no es descanso para mí, así que nada vamos de retirada que mi casa queda bastante lejos de la playa bueno pues nada, ya estoy en casa, que sepáis que ahora mismo estoy grabando con la cámara no sé si acercar o alejar porque mi careto a estas horas creo que es mejor no verlo de cerca no, mejor alejo pues nada, eso ya estoy con la cámara y tengo un careto que vale más que no grabe bien esta cámara y nada hoy todos los clips que grabé han sido mezcla la mayoría son como el móvil pero este por ejemplo si que es con la cámara y... y nada, quería bajar bajé de hecho con ella a pasear con la perra pero es que mi idea era ir con los cascos tranquilamente hacer fotos grabar vídeos con la cámara pero es que no se puede porque la perra que si tira para oler que si tira porque viene un perro no, no me deja grabar tranquila si es que todo lo que intenté grabar con la cámara sale en movimiento, sale súper mal no sé, bueno pero... nada mi idea ya os dije que era empezar a subir vídeos con la cámara en noviembre y es lo que voy a hacer lo que pasa que bueno voy a ir metiendo la cachucos en gloss para ir viendo un poco como se pasan los archivos de la cámara del ordenador que calidad tienen dónde está el micro no sé si lo estaré tapando ahora mismo con el dedo me cago la leche si estaba tapando el micro con el dedo no lo sé espero que me estéis... que me hayáis escuchado bueno, es que... esto es un desastre así que... nada más que nada para... para probarla y... y... nada tengo un careto que vale más no mirarlo nada me voy a meter en la ducha son las 12 y... nada marcharé a las 2 ya para trabajar tengo un par de horas y tengo varias cosas que hacer porque... mañana mañana trabajo de noche pero la salida de la noche voy a... a marchar a León unos días así que tengo que hacer la maleta entre hoy y mañana mmm... os quería enseñar un poco como hacía la maleta pero... eh... pensándolo bien mmm... voy a meter ropa que compré nueva así que lo que voy a hacer es grabar un... un haul de compras de ropa y... os la enseñaré toda junta mejor en haul que... en este vídeo churreo me voy a levantar y... nada me da rabia porque no sé si haber estado tapando con el dedo el micro porque no enfoca no enfoca ¿veis? es que quiero probarla porque... quiero mirar para que... enfoque bien y todo eso cuando grabe un vídeo entero con ella y lo que os decía de... de empezar a... o sea de grabar el vídeo este enseñando a mi pueblo y todo eso no lo sé porque lo que quiero hacer es pillar un día bueno y... a partir de ahora pocos días buenos habrá que yo esté... o sea de descanso para poder emplear todo el día con... con el tema del vídeo y nada estoy mirando todo el tiempo fijamente que diréis que hace esta tía es que veo que a veces se enfoca y a veces se enfoca y... es que tengo que perder el truco y tengo que ver dónde está lo del enfoque de la cámara y cómo hacer para que enfoque mejor y todo eso mirar ahora enfoca y ahora desenfoca no sé bueno pues nada eso no sé qué más os quería contar corto un poco y luego voy a pasar estos archivos que grabé al ordenador para ver si están bien grabados y luego grabo un poquitín más bueno estuve mirando ahora los archivos que grabé y no están nada mal sí que es cierto que a veces enfoca y desenfoca así que bueno eso sí que tengo que mirarlo pero no tope el micro así que buen punto otra cosa que me he dado cuenta es que o sea que me perdonéis algunos errores que voy a tener porque realmente hasta que le pille el truco a la cámara pues pfff soy un desastre yo para la tecnología así que me va a costar su tiempo pero me he dado cuenta también que grabando en el exterior a veces se mete el viento y se nota mucho más que cuando grababa con el móvil entonces tengo entendido que hay como una especie de pelusitas para poner encima del micro bueno un rollo de estos que hay algún chollito para comprar y para poner en el micro para que no se escuche el viento cuando hago vlogs fuera de casa así que bueno tengo que mirar eso para que no se escuche tanto el viento pero por lo demás bastante bien y el efecto que estoy pillando ahora mismo no sé si vosotros lo estaréis apreciando creo creo que se está viendo como el fondo difuminado y a mí como más centrada entonces quiero ver a ver si soy capaz de pillarlo siempre para grabar así los vídeos otra cosa que quiero mirar bien es para eso para ver si enfoco o no enfoca las cosas por ejemplo si os enseño algo a mirar jolín genial es que yo tenía entendido que esta cámara que costaba mucho que enfocara y que iba fatal en ese sentido yo la verdad es que anduve rabiando ahí en ajustes y no sé bien por ejemplo si os enseño a ver voy a probar a hacer algo real como si os enseñara estoy aquí probando con vosotros en un blog pero bueno como si os enseñara cualquier cosa una sombra de maquillaje o lo que sea a ver si por ejemplo os estoy enseñando un haul y hago así enfoca enfoca genial y a mí me desenfoca y enfoca lo que os estoy enseñando no la verdad es que a ver muy bien la verdad es que enfoca y desenfoca bastante bien que yo tenía entendido eso que esta cámara que costaba mucho que enfocara y desenfocara así que no sé no sé que toqué pero está bien tocado y creo que me va a ir muy bien y nada si os interesa la cámara es la Sony Alpha 5000 os la voy a enseñar la caja espera la compré en el corte inglés porque mierdina pa'l perro que está ladrando bueno la compré en el corte inglés porque la pillé en oferta y bueno aproveché es esta de aquí es la Sony Alpha 5000 yo la cogí en color blanco y bueno viene con varios accesorios viene con no sé si se podrá ver si está aquí en la caja viene la cámara viene una funda que la funda no sé para qué bueno no sé dónde la tengo viene con una funda viene con una tarjeta de memoria de 8 gigas y y nada bueno viene con el cargador viene con el adaptador para corriente de estilo americano y para corriente europeo normal viene con una correa de Sony que la tengo puesta ahora mismo pero yo me compré otra por Amazon de puntitos que bueno yo os la enseñaré os la pongo por aquí de imagen porque tampoco si nos interesa todo esto de de la cámara pues igual tampoco os interesa me compré también una tarjeta de memoria para la cámara yo me cogí también por Amazon la una que encontré que me dio confianza que me cogí nada esta marca que yo creo que es de las de más de confianza la Sandisk y me cogí pues no sé cuántos gigas me cogí pero creo que 64 gigas un montón de gigas porque como la quiero para viajar la quiero para hacer vlogs la quiero para muchas cosas pues bueno que tenga bastante capacidad y tal si veo que se me queda corta por lo que sea pues me compraré otra también me cogí un cargador de para que cargue las baterías aparte lo cogí en Amazon pero todavía no me llegó aunque carga normal con la corriente pero bueno es que tengo idea de comprar más baterías porque tengo no sé estoy viendo que la batería no dura mucho o sea la batería para hacer fotos está bien pero para hacer vlogs y eso mmm no porque con lo que grabé hoy ya se me fue como el 30% de la batería y tampoco grabé tanto así que me da a mí que voy a tener que comprar baterías aparte y no sé ni dónde se compren ni nada quiero comprarlas en esas cosas no voy a mirar precio no pienso comprarlas compatibles de marcas chinas porque tengo miedo que me estropee la cámara así que intentaré buscar baterías externas de la marca Sony no sé dónde comprarlas supongo que en Amazon porque es donde encontré cosas así más baratas de hecho esta cámara en Amazon muchas veces está muy barata pero es que hace meses que no la rebajan y nada yo la cogí por el corte inglés porque la tenían rebajada como unos 70 euros y aparte la financié a tres meses para que me salía un poco para que no me diera tanto dolor de corazón asarme ese dinero y nada no sé qué más enseñaros porque tengo bastantes cosas para enseñaros de compras de... tengo unas cosas que me enviaron de una marca pero os quiero grabar vídeos así que no os lo voy a meter en un blog lo que sí os voy a enseñar es una cosa que me compré en Amazon de la que compré la tarjeta de memoria y eso y... y esto como no os lo voy a enseñar en un... hall de compras porque llevo una cosa y tampoco igual no os interesa pues lo meto en el blog me compré una botella termo de estas de agua lo que pasa que claro yo me compré una botella de 75 mililitros pensando nah esta botella me vale para meter en el bolso va a ser tamaño como las que hay por ahí de 75 mililitros sigo una nariz mira que pedazo de botella es más grande que mi cabeza esta botella no me vale para llevar en el bolso lo que voy a hacer es llenarla y... y... y meterla para trabajar viene con... todo esto para limpiarla viene... bueno viene con esto que no sé ahora mismo como se llama viene metida en una bolsita como para colgar de mochilas porque se supone que es para... para viajar y eso y es una botella termo que te aguanta tanto el agua caliente como el agua fría la verdad es que es enorme y está muy bien pero... que va yo la quería para llevar en el bolso y esto para el bolso nada y es que quiero dejar de utilizar cosas de plástico botellas de plástico y todo eso entonces tengo pensado pues comprar eso botellas para llevar así en el bolso y... y nada esta la meteré para el trabajo para cuando haga excursiones o alguna cosa así porque ya veis que es gigante y mirad en amazon otra pues más pequeñita no sé si de 50 mililitros tengo miedo que también sea tan enorme no sé por qué son tan grandonas y esta parece de... de litro y medio es que es gigante pero bueno nada pues eso que me cogí esta botella y... y tenía muy buenas referencias y bueno yo os aconsejo que dejéis de... bueno que dejéis... cada uno que haga lo que le dé la gana lo que pasa que lo de rellenar botellas de plástico no hay nada bueno porque los plásticos no es bueno reutilizarlos luego... eh... generamos muchísimo plástico que es malísimo para el medio ambiente y... nada... gastando un dinero que la verdad es que cuesta bastante no sé si vale 18 euros esta botella pero es que me va a durar para toda la vida entonces... casi que... no me duele tanto... eh... gastar el dinero en ella y... nada... me estoy enrollando para deciros cuatro tonterías que hoy me levanté yo con ganas de hablar no sé qué narices me pasa que tengo puesto... ah sí tenía puesto el zoom veis... no sé lo que toco siquiera pues... nada eso... tengo aquí la... eh... ¿dónde está? tengo aquí en la lista porque tengo que preparar la maleta así que me voy a duchar ya de una vez que es que me estoy enrollando hoy trabajo tengo que marchar en breves a trabajar y no me va a dar tiempo a hacer nada me voy a duchar ya y me voy a poner con la maleta luego sigo guardando un poco bueno pues nada me voy a poner a comer y os voy a enseñar la comida rapidito porque... al final no estoy haciendo nada de todo lo que tenía que hacer voy a coger un despertado para verlo porque se me va a ir la hora y voy a llegar tarde todo voy a trabajar hoy pues eso tenía que hacer la maleta no me va a dar tiempo a hacerla tenía que responder los comentarios de youtube no me va a dar tiempo a responder tampoco voy a ponerme a comer que eso tiene que darme tiempo por narices bueno veis aquí la bufanda del Sporting porque sí voy a ir a León a ver el partido del Sporting contra la cultural a eso voy a León así que bueno ya saqué yo la bufandita del Sporting y os voy a enseñar la comida mirar a ver esa es mi comida de hoy sí parece de una bazofia pero no os aseguro que está buenísimo mirar esto es queso vegano que a ver veis que está derretido parece que no pero pero se derrite se derrite y nada es brócoli con queso vegano y lleva por ahí taquitos de mortadera vegetariana del Mercadona y también lleva tomate frito de este sin azúcar del Mercadona y y nada esa va a ser mi mi comida de hoy y nada voy a comer rápido y a ver si me da tiempo aunque sea comentar está en los comentarios de youtube o algo porque es que se me acumula el trabajo y os digo que marcho que tengo que tenerlo todo listo porque marcho ya pasado mañana y tengo muchas cosas pendientes por hacer así que nada luego acabo de mirar que me compré los billetes de alza y compré mal o sea no se los compré mal no me vienen mal del todo pero poneros que salgo tengo que salgo de trabajar a las 8 de la mañana y el billete de alza sale a las 10 entonces o sea el alza sale a las 10 entonces una de dos me quedo en Gijón entonces tengo que esperar dos horas muerta de sueño esperando que salga la alza para León sin nada que hacer tendría que estar como dos horas en una cafetería tomando yo que se un colacao o me vengo a casa y vuelvo para Gijón pero si me vengo a casa entre que voy y vengo solo tengo media hora en casa que hago media hora podría ducharme pero media hora no me da tiempo ducharme y prepararme de nuevo es que no sé no me da tiempo muy mal muy mal estoy intentando cancelar el billete para cogerlo una hora más tarde para que me dé tiempo a venir a casa a ducharme y prepararme pero no me deja cancelar el billete no sé por qué un rollo un rollo no sé qué hacer si cancelar no puedo cancelar no puedo cancelar porque no me deja quien bueno nada no sé no sé no sé estoy un poco estresada porque lo que yo quería hacer era salir de trabajar y ducharme y marchar en alza pero no me da tiempo hacerlo así que no sé muy bien cómo gestionarlo nada voy a comer porque se me fría la comida pues nada otra vez aquí en el ascensor ahora ya sí que sí marcho corriendo a trabajar llego tarde tarde y eso que voy con una compañera en coche que me lleva ella pero mirad pues eso que voy corriendo porque me está esperando ya y es que al final me lié a a responderos los comentarios de de youtube y se me hizo súper tarde así que nada le voy a echar una carrilina y ya cuando salga de trabajar os abro que lo estoy viendo ahí y tengo que correr un poco Hani sal de ahí abajo venga dejarme cenar salir mira donde la tengo ahí abajo porque sabe que tengo chuches ahí metidas Hanina sal de ahí Hani venga no hay chuches venga dejadme cenar pafulia luego os abro venga desfilando luego os abro lo anda bueno pues como veis ya estoy en casa uy voy a bajar apagar un momento el volumen pues nada nadie pone a cenar ya llegué a casa como os decía tengo la habitación que menos mal que no se puede ver hecha un cristo bueno mirad ahora ya que estoy hoy es el monotema ya lo sé pero os lo enseño mirad mi cámara uy es que estoy muy contenta me encanta es bueno no sé no os voy a dar más pedacines de la cámara quien quiera saber algo que me lo pregunte porque es que hoy os di la chapa con la cámara vamos demasiado así que nada me voy a poner a cenar mirad que pedazo que he hecho de tortilla pero me encanta la tortilla de patata ya lo sabéis y es que mirad como tengo la cama el escritorio lo tengo también hecho un cristo no hice la maleta no hice nada y estoy aquí haciendo el imbécil por decirlo así bien dicho grabando un vlog porque no tengo tiempo para nada y estoy grabando un vlog que tendré que editar además antes de marchar y de bueno como os decía que marcho para León ahora unos días y y es que no tengo tiempo nada así que nada me voy a poner a cenar y luego si tengo algo que contaros o tal vuelvo a abrir el vídeo me despido os lo cuento y ya todo no me da tiempo a hacer a hacer más hoy de verdad que de verdad que no me enrollé en esto de hacer vlog y es que no tengo tiempo no tengo tiempo porque me marcho me marcho para León y es que no hice la maleta lo tengo todo sin organizar no tengo mirado de que voy a llevar ni como lo voy a hacer nada así que voy a ver si hacerlo tranquilamente edito el vlog este que estoy grabando ahora mismo mientras que se renderiza hago la maleta y me acuesto y tal porque es que son ya las 11 de la noche estoy sin cenar y sin nada y no hice nada estoy poniéndome muy nerviosa así que nada eso que bueno que nanita es que no vuelvo a grabar no 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 voy a cortar ya el vídeo eh siento que ya ha sido un rollo y además hoy estoy tan emocionada con el tema de la cámara que me enrollé muchísimo explicando los temas de la cámara que igual ni os interesa pero bueno ya el siguiente vídeo será más interesante os lo prometo creo que el próximo vídeo es eh mirad os lo voy a sol a a decir mmm este vlog os lo pondré eh el 12 aquí estamos hoy sí el 12 pues el siguiente vídeo va productos terminados de de este mes de octubre así que nada sé que esos vídeos os gustan mucho así que espero que os guste y nada que antes de despedir el vídeo que os quiero dar muchísimas gracias a todos los nuevos que os estáis suscribiendo que sois muchísimos yo no sé qué está pasando esto va por rachas hay rachas bastante malas yo el mes pasado en septiembre tuve una racha malísima que se suscribieron como dos o tres personas en todo el medio es muy poco y por ejemplo esta última semana estas últimas dos semanas han subido como 200 personas en el se han suscrito como 200 personas en una semana eso ha sido una burrada no sé que se ha debido realmente pero bueno que bienvenidos a todos los nuevos que muchísimas gracias por los negros que espero que se siga que siga esto creciendo un montón que sigan gustando mis vídeos y nada que no me enrollo más que cuanto más me enrollo más largo me va a salir el vídeo más pesado para vosotros y más pesado para mí para editar así que nada que nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado hago este vlog un poco diferente y que nada que con la llegada de la nueva cámara espero subir un poco la calidad de los vídeos en noviembre ya se vean todos con la cámara ahora mismo estoy grabando con el móvil así que bueno esto está siendo un poco buburri y nada eso que no me enrollo que soy muy pesada que muchísimas gracias por verme un vídeo más y nos vemos en el próximo chao